Lo importante para los conileños es que seguimos manteniendo este sabor a pueblo. El que viene a Conil y disfruta de nuestro entorno natural que tenemos, disfruta de nuestra agricultura, de nuestro campo y disfruta de un tesoro que tenemos que son nuestras playas. Y luego también la gente de Conil, que es gente acogedora, gente amable, que recibe con los brazos abiertos al que llega. Mi situación fue, yo verme pasar de un trabajo donde lo miraba bien y económicamente y muy bien, pues sin nada. Entonces tenía un local que estaba en un buen sitio en el pueblo y le di la vuelta. Me quedé con el local y digo, ¿ahora qué hago? ¿Qué es lo que demanda la gente? Ya no están demandando tantas casas ni viviendas. La gente viene a la playa y manda tiendas. Yo monté una pequeña tienda y poco a poco, pues a mí siempre la menoridad me gustaba y poco a poco fui avanzando y aprendiendo más. Y por ejemplo, al principio empecé con un 10% ubicando mi material y ahora prácticamente el 50% de la tienda lo hago yo. Aprendí yo solo, la necesidad. Un problema porque viene mucha cantidad de gente y hay muchos comercios. Muchos comercios donde utilizamos la vía pública. Entonces, intentar organizar la vía pública con el paso del turismo por las calles es complicado. Entonces, entre el ayuntamiento y los comerciantes estamos intentando de hacer lo mejor posible para que el turista pueda pasear por Conil y los comerciantes puedan beneficiarse.